Este caldito y después te voy a hacer un caldo de paloma, oye, paloma, o de los patos, eso es lo que está en el condominio, la voz, eso no se puede hacer. A ver, tranquila, déjame a mí, muchacha, si yo allá en Santiago acababa y vendía carne re, como aquí no lo voy a hacer, tú tranquila, reposa, reposa. Lo más difícil de la recuperación fue que no me podía bañar yo, y no podía levantar y comer sola, tenía que darme la comida, y como se llama Andy, no me daba casi comida en la cuchara, y yo tenía mucho hambre, decía dame comida, dame comida, pero él era poquito, 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 me daba sopa, mucha sopa, y a mí me gusta comer comida, ahí era juguito, me daba la pastilla y no me daba bien el agua, y decía dame agua, la pastilla se me quedaba aquí, y eso era lo más difícil, que no podía levantar bien los brazos, pero todo lo demás bien. Háblate bien, dale, mi hermano, después nos vemos, paso por tu casa después a llevarte los chorizos que te gustan a ti. Mami, mira, de primera, acordándome de los tiempos buenos que trabajaba en matadero, ven acá, olvídate de dónde estoy sacando eso, ven acá, y las libritas de pechuga ahora, ¿cuánto están? Oye, ¿qué te pasa? No, chica, no, eso es... Se lo voy a decir a Andy. Te estás viendo bien, y te hicieron algo por aquí, no me hicieron nada, pero ¿por qué tú me estás tocando? Oye, estamos confiados, somos criados de chamangos, fíjate eso, y qué estás tomando ahí, a ver, esto es un cocimiento, eso que te dijeron a esta gente. Mmm, está bueno. Ven acá, eso es lo que te iba a decir, y bueno, ya estás, ready para la pelea. Ya estoy ready para la pelea. No, fíjate eso, ¿verdad? Que usted, usted sí, mira, te decía, siguete tomando el cocimiento, te decía que tienes que tener mucho cuidado, la recuperación, eso es candela. Mmm, qué buen cocimiento este. Mira, tú de cerveza y no puedo tomar alcohol, tú estás loco. ¿Quién le dijo eso a usted? Oye, ¿quién le dijo a usted? Los parásitos, los doctores siempre operan y después le ponen alcohol ahí a las heridas. Pero eso es el médico, tú no eres médico. Que el alcohol te va por fuera y por dentro, que por fuera y por dentro el alcohol siempre es bueno, vieja. Date un traviso y vamos a una huertecita. No, ¿qué huertecita? ¿Tú me estás enamorando? ¿Enamorando no, mami? ¿Tú me estás enamorando? ¿Por casualidad tú me estás enamorando? ¿Que no te estoy enamorando? No, pues víete eso. Bueno, nos vemos, mira, ahí está la carne y después tu marido que me la pague. Que venga, Andy, no, llévate eso que no te va a pagar nada. Parece mentira que tú a mí me conozcas, se lo voy a decir a mi marido. ¿Qué, muchacha, que suena jugando? Esta mujer se pone a mí, ¿tú viste eso, hermano? Oye, ¿te gusta la tecnología, verdad? Bueno, mira, tengo estos aparatos aquí en venta, esto es muy buena opción, última tecnología y baratico. ¡Ay, llegó Andy! Llegó Andy, prepárate, prepárate que se lo voy a decir. No, espérate, yo tengo que irme volar atrás que el perro, ¡chucho! El perro se me fue, espérate, espérate. Se lo voy a decir, fresco que es. Menos mal que llegó Andy para ver si yo puedo tener un poquito de tranquilidad. ¿Tú quieres un cafecito? Ahora te lo hago. En el proceso de recuperación tenía que dormir casi sentada, ya después al otro día me iba inclinando un poquito más, un poquito más, no podía levantar los brazos, no podía hacer fuerza para levantarme de la cama ni levantarme del asiento. Estuve tres días durmiendo en el sofá. Ya después subí para la cama y Andy me preparó un poco de almohada y dormía aquí en el piso con un colchón frente a mí y si me movía, se despertaba y me decía, ¿qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres? La medicina, cada vez que me tocaba. A él se le pueden olvidar las pastillas de él, pero a las mías no se le olvidaron en ningún momento. ¡Gracias! ¡Gracias!